Hola, mi nombre es Ariel Huelmos, soy socio en una empresa de tecnología llamada Ergo Renova. Vine al mundo de las ideas por recomendación de amigos, en búsqueda de nuevas ideas que me permitan generar innovación en el trabajo. Y además de llevarme eso, que me llevo un montón, lo que logré fue conectar con un montón de emociones, en el marco de un grupo humano espectacular, que me permitió conectarme con un espacio que no tengo muy desarrollado y me llevo experiencias humanas de primera, realmente lo disfruté un montón y recomiendo que lo hagan.